Sí, la noticia comienza con el equipo olímpico de gimnasia de los Estados Unidos, que tiene como todos los equipos deportivos un médico. Un médico que trabaja con niñitas desde los seis años, porque el programa olímpico norteamericano comienza desde muy pequeño y las va manejando hasta llegar al nivel olímpico. Y dentro de ese programa de médico hay un tipo que se llama Lawrence Nassar, que le da un tratamiento especial a las niñas. El tratamiento especial, me perdona la crudeza, es introducirle los dedos en sus partes íntimas. Esto durante mucho tiempo estuvo tapado, y estuvo tapado por la propia Federación de Gimnasia de los Estados Unidos, por el Comité Olímpico Norteamericano. Perdón, ¿sabían? Espérame, voy para allá. Esto se estalla en el año 2016, cuando Nassar es despedido de la universidad en la que trabajaba, y tal como pasó con Harvey Weinstein, comienzan a conocerse casos. Primero 16, que Nassar dijo que era gente que quería colgarse de su fama. Nassar era el doctor estrella del equipo olímpico, era una eminencia. Era tanto así que los propios entrenadores le decían a las gimnastas, anda a la consulta con Nassar porque Nassar te va a curar. Y no importaba si es que la persona tenía un dolor en el muslo, un desgarro, no, siempre recibían el tratamiento especial. Para que usted más o menos dimensione quienes recibieron ese tratamiento, está Simón Biles, cuatro veces campeón olímpica en Río de Janeiro. Hay toda una variedad de gimnastas que recibieron este trato. Bueno, lo echen de la universidad y comienza la cadena. Bueno, primero, hablan de él 16 casos, como les dije, sube a 60 y comienza el juicio. Y en el juicio hay 160 mujeres que declaran ante la jueza. De hecho, la condena que menciona Martín es entre 40 y 175 años, siendo 175 el máximo. Pero, para que usted se aterre todavía más, tenía una condena de 60 años previa de cárcel. ¿Sabe qué? Por poseer material pornográfico infantil. Cuando uno revisa qué fue lo que pasó, porque resulta que en las cortes norteamericanas, cuando tú testificas, no te puedes dirigir a tu victimario. Y aquí se le permitió a las mujeres que declararon hablarle a su victimario. Yo voy a leer parte de esos testimonios porque considero importante y espero que me acompañen para conocerlos. Cuando mueras, vas a ir al infierno. Pero habrá una parada en el camino en la que tendrás que enfrentar a mi padre que ahora sabe exactamente lo que me hiciste. Eso lo dijo Taylor Livingstone. Su padre no alcanzó a haber condenado a Robert Nassar y ni siquiera supo de los abusos los que había sufrido su hija. Carlos, estamos viendo en imágenes algunos de los testimonios de esta muchacha, algunas de ellas mayores de edad, pero entiendo que gran parte de los testimonios que fueron recogidos en esta investigación corresponden a menores de edad. Por ahí comenzamos. Que hasta el 2016 seguían siendo víctimas de los abusos de este hombre. Y menores de edad, y ese dato, corrígemelo, que me llama la atención, lo denunciaron con sus padres, pero muchos de sus padres no les creyeron. Buen punto. Muchos de ustedes tienen hijos que practican deportes, hijos que están incluidos en programas deportivos, que reciben atención médica, qué sé yo, traumatológica, sin opinar sobre lo que pasa, pero sí diciendo una cosa que es importante. Cuando un hijo suyo le diga que algo pasó, por favor créale, tome la instancia de preguntarle al responsable del programa, mire, mi hijo me dijo esto. Como señala Hugo Valencia, muchos de ellos le dijeron a los padres. Cuando los padres llegaron a los responsables de los programas, los responsables de los programas le decían, ¿sabe qué? No, pero si Nazaret es una eminencia. Su hija está exagerando. Y vino una palabra que ha estado de moda por estos días en Chile, que fue el encubrimiento. De hecho hay un testimonio que habla un poco de eso, que dice Kyle Stephens, que comenta que finalmente él convenció a los papás de la gimnasta de que la gimnasta estaba mintiendo. Claro. Hay un caso incluso en que la niña hizo una acusación, su padre no le creyó, su padre específicamente. Y cuando ya empezó esto a revelarse y se pudo dar un testimonio y evidencia de que esto sí había pasado, este hombre se suicidó. El padre de esta niña, atormentado y con un remordimiento gigantesco por no haberle creído a su propia hija lo que estaba pasando. Y ahí tomo lo que decía Carlos, el creerle a los niños cuando dicen algo. Creerle y estar atento además a los síntomas. Hay síntomas porque hay muchos niños que a veces tampoco son capaces de comunicárselo a sus papás por distintas razones. Entonces uno tiene que estar tan atento. Ahora, yo escucho todos estos casos y uno tiene que conversarlo en la casa, tiene que ponerlo en la mesa y explicarle a los niños dependiendo la edad que tengan. Uno no les puede explicar los detalles. Pero sí es súper bueno que nosotros conversemos con los hijos, los que tengan hijos y de una u otra manera darles a entender lo que pasa para que esto no les ocurra a ellos también. Sí, hay un detalle con eso como medio de comunicación. Hay una corriente psicológica que habla de que cuando uno, lo voy a decir generosamente, maquilla los detalles, es decir, no los hace muy escabrosos para no ofenderlo a usted y si lo ofendí le pido disculpas. Lo único que está haciendo es ayudarle al victimario. Es proteger al victimario. Los abusos son abusos. Hay diversos grados de crudeza que uno puede relatarlo de determinada forma. Pero también me quiero detener en lo que dijo la jueza ayer en el fallo. La jueza ayer en el fallo dice me siento honrada de condenarlo a muerte. Me siento honrada de condenarlo a muerte en vida porque a usted donde vaya es un peligro. Ya no va a ser un peligro porque va a estar encarcelado pero donde usted vaya todo lo que toca se vuelve mal. ¿Qué explicación da este médico de 54 años que además trabajó durante tanto en la federación que se arrepiente, es un enfermo, es una persona que dice no haber entendido el daño que está haciendo? Él emitió una disculpa que es con el perdón lo que voy a decir es una disculpa tipo en el que lamenta profundamente lo acontecido lamenta lo que le hizo evidentemente es un enfermo eso no tiene mayor no resiste mayor análisis pero el tema aquí es otro más allá de eso es qué fue lo que falló en el camino para que un pederasta como este hubiese estado tanto tiempo en un programa reconocido. ¿Hubo cómplices en...? No estoy en capacidad de afirmarlo pero sí hay cosas raras. Por ejemplo la Federación de Gimnasia de los Estados Unidos ante las primeras denuncias de Larry Nassar lo blindó le trasladó como siempre pasa desafortunadamente el peso a las víctimas. ¿Cuántas veces ha pasado en Chile también? No estoy en capacidad de decirte que piensa que si él convenció a los propios padres de las víctimas de las niñas que estaban denunciando todo abuso perfectamente podría haber convencido a la Federación. Pero entiendo que la directiva después tomó otra decisión. Claro, después parte de esa directiva renunció hace un par de días parte de esa directiva del Comité Olímpico Norteamericano va a efectuar una investigación pero los quiero trasladar a un tema que fue transversal en esta mesa hace un par de días ¿a quién le cree usted? Ese es el punto si su hijo le dice me está pasando algo raro por mucho que sea un médico estrella ¿a quién le cree usted? porque si en algún minuto de toda esta tragedia alguien hubiese parado y dicho a ver Nazar venga venga me están diciendo esto de usted Tú estás diciendo algo además que es súper relevante Carlos, perdón muchas veces el cargo o el título enviste a una persona claro entonces ¿cómo vamos a cuestionar al cura que supone que es un ministro de fe es una persona de su actitud idónea ¿cómo vamos a cuestionar al doctor? porque muchas veces el doctor no es el doctor es el dios doctor correcto ¿cómo vamos a cuestionar al profesor? se supone que este hombre ha formado tanta gente ¿no es cierto? y resulta que son cargos o son profesionales como cualquier otro que obviamente han elegido una carrera a veces que es más larga a veces que es más complicada pero son seres humanos entonces uno le da una categoría que no tiene nada que ver con el abuso ahora te agrego algo un poquito la vergüenza de la víctima eso es otra cosa de la que no hemos hablado mira las caras y los rostros por favor a nadie a nadie en el mundo le gusta ir y decirle a su papá o a su mamá a su tío a quien responda ¿sabe qué papá? me tocaron y me hicieron esto porque ese es el peso que el abusador tiene sobre el abusado probablemente muchas de esas niñas quizás se querían autoconvencer de que no estaban siendo abusadas los testimonios decían que la explicación que les daba este sujeto a ellas cuando se daban cuenta que algo raro estaba ocurriendo era que era parte del tratamiento médico que tenían que recibir para mejorar el rendimiento de ellas y probablemente algunas incluso con la duda preferían creerse esa mentira precisamente porque lo dices tú por la vergüenza de asumir ser abusada este tipo era un maestro de lo que se llama el grooming que es la traducción literal es acicalamiento pero es la manera como va envolviendo embaucando a la persona la persona ¡Gracias!